Música Geminis, bienvenido cariño, gracias por estar aquí una vez más compartiendo conmigo este ratito de tu tiempo vamos a estar haciendo la lectura del mes de mayo las energías disponibles para este mes de mayo recuerda que son lecturas generales solo toma lo que sientas que es para ti y lo que no déjalo ir al universo puedes mirar tu signo ascendente, Venus o Lunar mi vida, millones de gracias por tus comentarios, tus likes, tus suscripciones comentarios de apoyo, de cariño y bueno, claro que si aún no te has suscrito y te gustan estos vídeos, te invito a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo interactivo un nuevo vídeo, una nueva lectura para que estés al tanto de los nuevos vídeos que subo al canal el mes de mayo la templanza y la estrella ¿qué te puedo decir? eso que tú has estado deseando pero que has tenido mucha paciencia sin perder la tabla me dicen sin perder puede que te hayas sentido mal porque eso no se te haya dado pero no has perdido la fe no siento que hayas perdido la fe de que en algún momento se te podía dar aunque no lo tuvieras yo siento que tu fe será recompensada el mes de mayo será de vencimiento de obstáculos de comunicaciones que te van a reconciliar contigo misma movimientos, situaciones cosas que se van a dar que en primera te van a reconciliar contigo misma o contigo mismo pero también vas a recobrar tu ilusión no la fe porque la fe siento que no he estado perdida tu ilusión tu esperanza de que sí se va a dar eso que tú quieres y va a ser un mes a modo general de balance de equilibrio de sueños hechos realidad deseos que llevas tiempo por ahí atesorando escondidito que no se te habían dado pero tienes a Gabriel que ha estado al tanto de tus deseos wow vamos a ver todas las cartas que están aquí reina de tierra y la llamada el juicio aquí pueden de alguna manera llegarte comunicaciones de una persona del signo de tierra bueno capricornio virgo tauro pero pudiera ser capricornio sobre todo wow y la templanza una vez más quiero sacar otra carta por favor y mensajero de aire va a ser un mes de comunicaciones y dos de agua a quien le siguen mira te lo tengo que decir y si no es lo que tú deseas pues da igual lo dejas ir y eso que siga su camino a ti te da igual aquí veo dos situaciones hay una persona hay dos personas vale pero hay una persona que es de tu pasado pero con quien no hay rencor resentimiento le conoces pero quizás no ha habido vínculo amoroso y no hay resentimientos esa persona se va a estar poniendo en contacto contigo incluso pueden compartir un rato juntos algún encuentro que puedan tener y viene rápido con esta persona vas a pasar unos momentos maravillosos súper súper alegre sin embargo viene otra persona que de igual manera va a querer comunicarse contigo o lo va a hacer pero que esta persona y lo que siento con esta persona es que que viene como para dar un perdón como para pedir un perdón y no es que se lo vayas a negar porque la carta de la templanza o de la paciencia habla de hacer las pases incluso recibir este perdón y dar el perdón pero de alguna manera le perdonas pero no le vuelves a aceptar porque esa persona sigue representando para ti la manzana podrida del saco y perdóname la frase que te acabo de decir tan fea pero tú te das cuenta con claridad de que esa persona viene a más de lo mismo para otros de ustedes viene una persona que te va a indulzar el oído puede ser esta misma persona ojo un momentito puede ser esta misma persona que viene en plan reconciliación en plan perdóname no lo vuelvo a hacer a indulzarte el oído y que cuando tú caigas va a seguir siendo más de lo mismo porque me muestran dos escenarios recuerda con una persona te vas a sentir súper bien es una persona que ya conoces no veo una nueva persona para algunos sino dos personas a las que ya conoces una con quien te vas a sentir muy bien y quizás si te des una oportunidad quizás pero hay otra que va a venir en plan conquista pero que no es de fiar ok para los que llega para los dos grupos esa misma persona con la que vas a compartir a ver para no liarme en ambos grupos la primera persona de la que te estoy hablando que ya conoces pero que no has tenido ningún tipo de resentimiento con esta persona es para ambos grupos donde se divide el grupo y la llegada de la otra persona que es negativa para tu energía que es una persona que te va a endulzar que te va a encantar que te va a enloquecer en el primer momento de pasión pero que al final te va a llevar a paz de lo mismo y por otra parte veo a esta persona que es el segundo grupo donde viene a pedirte un perdón pero de igual manera vas a volver al mismo punto en el que has estado ok espero haberme dado a entender y no haberme liado mucho si no has entendido me lo pones en los comentarios y te escribo explicándolo otra vez vale a ti se te va a mostrar el camino se te va a aclarar la mente haz de oros wow viene una mejora económica mejora no viene una puerta 10 de copas otra vez bueno cuando vi esta carta me dijeron viene un dinero para ti quizás con este dinero vas a poder disfrutar de este tiempo en familia a gusto pero también están marcando un tiempo de equilibrio balance tranquilidad armonía estabilidad que también puede venir representado con ese de pentáculos ya veremos si nos hablan algo más en cuanto al dinero mira si me están diciendo que puede venir una persona hacerte como un ofrecimiento de un trabajo que ay en principio está todo perfecto como que te pintan que vas a cobrar mucho y tal y al final descubres que no es tan así bueno el colgado y la emperatriz después de un tiempo de pausa de estar ahí a la marchita pues se abre un tiempo así de nuevos comienzos de prosperidad porque la emperatriz habla de nuevos comienzos de prosperidad de abundancia de inicios de nacimientos nace una nueva oportunidad para ti y el tres de copas donde vas a estar celebrando pero lo vas a pensar mucho las energías están mezcladas momento por dinero momento por economía por amor por romance por paz sobre todo por paz sobre todo por armonía por tranquilidad sobre esa oportunidad que te ofrecen económica te dicen escucha a tu intuición porque en el fondo cuando tú escuches esa comunicación o esa propuesta tú vas a saber si es buena o no te dicen tu vida emocional está a punto de cambiar no importa si tú lo has creído o no vas a poder alcanzar la felicidad lo puedes lograr se está transformando tu vida para que lo puedas hacer hay una persona que te va a hacer feliz y hay un encuentro cuatro de bastos celebración pero es como que por momentos también te me quedas sin salida no ves lo que puedes hacer y la estrella una vez más quiero pedir otra para este ocho de espadas ¿qué haces? ¿qué haces? vamos a ver Géminis ¿qué vas a hacer cuando llegue esta persona? paje de copas déjate fluir déjate llevar deja que la comunicación se dé deja que esa persona si tiene sentimientos por ti te lo diga no te muestres tan desconfiada tan desconfiado vive vive disfruta yo sé que estás en plan precavida no precavido no me fío porque quizás tú has pasado y si viene esa persona es como que te vuelve a poner así con los pelitos de punta pero te dicen todo el mundo no es igual ahí están las dos personas y con una es con quien se marca el inicio la templanza una vez más aquí me muestran los signos de mira otro as de de oros me muestran los signos de escorpio sagitario veo pisis acuario tauro tauro no sé si se me escapa algún otro pero los signos no son lo más importante la templanza la templanza y el as de pentáculo repitiéndose ya en tu lectura marcando ese tiempo de serenidad tranquilidad nuevos comienzos y la persona del pasado pero la persona con quien hay recuerdos bonitos nuevamente la emperatriz y el juicio esto te llega por justicia divina porque es un ciclo que tienes que vivir es un ciclo que necesitas vivir porque de alguna manera es algo que se te debe lo siento así es algo que ya es momento de que vivas mira cuántos arcanos mayores un inicio pero sin maldad veo una conexión con sentimientos reales no con esa maldad que aparecía al principio como a modo de tentación puede ser una persona súper espectacular bella o bello pero que lo que busca es una aventura ok no esta persona es una persona que te puede con la que puedes disfrutar una estabilidad esa calma esa paz hacer las pasas contigo mismo también con esa con esa persona con el tiempo que han pasado sin verse y con esta persona siento que puedes estar pasando momentos bonitos pero también hay recuerdos bonitos la luna y el ermitaño conecta con tu sabiduría interior con tu intuición ya tú lo que has aprendido del pasado lo has aprendido ya está tú no vas a tropezar una vez más con la misma piedra pero por esto no te limites a empezar a empezar una vez más no te limites alguien viene a traer equilibrio a tu a tu lucha interior a tu lucha interna alguien viene a darle equilibrio alguien viene a ser amable contigo a ser gentil a demostrarte otra parte es como una lucha interior que tú tienes de no ya no a esta altura ya yo no me voy a entregar al amor ya yo que voy a pensar en el amor yo solo me enfoco en la economía y ya está y en mi casa y ya yo a esta altura no con la carta desde el mitad el año que se ve aquí como un anciano a lo mejor dice ya yo estoy muy mayor para para empezar otra vez te dicen va a llegar una persona con la que puedes tenerlo nunca es tarde mientras tengas oxígeno en los pulmones y ganas de vivir hay oportunidad esa persona va a ser recíproco contigo o recíproca entre lo que tú le das y lo que esa persona te da va a haber un balance no no va a ser que tú todo lo das y que esa persona te 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 paga con mal no mira me dicen con estas dos cartas todo lo que tú viviste en el pasado con respecto a esa persona traicionera que te mintió que te engañó tú lo cortas tú vas a saber detectar la mentira a 10 kilómetros antes de que venga no hay riesgos de que tú ames ahora porque la mentira tú la detectas a distancia en la base se queda la justicia la fuerza y aquí la reina de espadas ahí estás tú no estás sola no estás solo tienes la justicia divina tienes esa fuerza contigo de me dicen de construir ahora junto a alguien esta nueva vida esta nueva oportunidad no tires la toalla todavía vamos a ver más allá de la ilusión y fluir el juicio y el haz de copas esto es un amor que te corresponde vivir que el juicio lo trae ahora para ti el juicio se repite es una oportunidad que te da la vida el universo como tú le quieras llamar Dios de volver a conectar con el amor no un amor pasajero o una aventura de dos días sino con el que te da ilusión poder conversar con una persona y sentir que puedes confiar una vez más en el amor en alguien y es eso que quizás ha estado muy escondido en tu corazón que no se lo has dicho a nadie viene un tiempo de curación cariño donde van a estar saliendo situaciones del pasado para ser sanadas definitivamente fluye convérsalo dislo exprésalo todo malestar que tú tengas exprésalo no te quedes con ello guardadito ok éxito viene triunfo y éxito para ti quien dijo que tú no puedes la pereza me habla de un tiempo donde te vas a sentir a gusto contigo mismo vas a sentir wow si todavía tengo vida por vivir y yo estaba pensando que no es la expresión que me vino te dicen si pero todavía hay cosas por hacer todavía hay cosas por sanar te estás sintiendo heavy pero todavía hay que seguir trabajando para que esto permanezca por más tiempo me dicen que que el éxito también puede venir de un reconocimiento para uno puede ser sí laboral pero para otro yo siento que es como que alguien reconoce en público algo sobre ti mantente firme la carta de la moralidad habla de tus principios habla de de esa línea que tú te has establecido que te mantiene intachable y te dicen sí mantente firme pero no te cierres al amor te vas a dar cuenta claro que sí de que pudieras haber estado negándote a algo que realmente deseabas no lo sé ese es el mensaje que me da y yo solo soy la mensajera en el corte el pensador y entre dos mundos entre lo que quieres y entre lo que de alguna manera te dices que debes hacer me vino ahora a la mente una carta del oráculo de los ángeles de la guarda donde dice puedes estar como en esa disyuntiva entre lo que dice tu corazón y lo que piensas que debes hacer y esa es la frase que me dan para ti te dicen no todo lo que tú crees que es de una manera lo es aquí me están hablando de una oferta de trabajo esto me lo conectaron directamente con el ofrecimiento que te dije que te van a hacer que vas a decir da mucho dinero y realmente no es tan así como lo pintas hay algo de trasfondo en eso que no va a ser lo que tú realmente moralmente vas a aceptar o vas a querer hacer ¿vale? ahora la carta corta madera te dice mientras se produce el cambio en ti mientras el universo manifiesta lo que tú deseas también dedícale tiempo a esas pequeñas cosas del día a día para que dejes a la energía trabajar para que no estés enfocado de alguna manera todo el tiempo en lo que está por venir te dicen te dan la carta flexible donde te piden que si hay cosas que cambian que no son tal y como tú las esperabas que hay que fluir un poquito que no te preocupes que todo está siendo guiado y haz limpieza hay que liberar un poco el entorno también lo siento más por el entorno por tus energías también pudieras hacer limpiezas con Pablo Santos Salvia informa de la que de las diferentes tipos de de limpieza que se pueden llevar a cabo y elige la que más te guste pero también habla de limpieza de las personas de tu entorno porque puede que haya una persona por ahí que no sea siento que tiene que ver con esta energía de esta propuesta que no es lo que pinta ser a quien debe sacar si quieres si quieres avanzar es una persona que cuando te vea con cierto éxito con cierto nivel de de avance es cuando va a por ti y acción no te quedes ahí en la base se queda alma gemela alma gemela y regeneración rectificar y perdonar se quedó ahí ya tú has pasado por situaciones difíciles has demostrado que eres capaz de levantarte y seguir hacia adelante y en este momento el universo te trae un regalo aquí hay un alma gemela para ti que quizás ha estado tardando y que desde hace tiempo le has estado esperando sin esperar ahora llega cuando vi la energía de la curación pensé en la carta de alma gemela porque cuando vienen las almas gemelas a nuestra vida sucede este tipo de movimiento energético en nosotros Aniel te dice sensibilidad eres extremadamente sensible a las energías y las emociones en este momento honrate a ti mismo y a tus emociones wow Sandalfonte dice victoria tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas mantén la fe una más por favor bueno han salido dos más tres más Rafael te dice vivir saludablemente come bien duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible Raquel también bueno no Raquel no ha salido hasta ahora te dice permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes pues ellas te darán instrucciones divinas pero esa energía se parece mucho a la de la sensibilidad energética y a las emociones vale Metatron te dice tienes un vínculo con los niños posees el don de ayudar a los infantes sensibles que bonito obviamente ese mensaje no va a ser para todos pero bueno y Rafael te dice terapia de los ángeles confíanos a nosotros en los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga cariño mío espero que estos mensajes te hayan ayudado te hayan más o menos dado una pista de lo que está por venir para que pues vayas para que sepas gestionarlo en ese momento un beso grande bendiciones ¡Gracias! Gracias.